Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados. Traemos el mejor contenido para ti. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. La lectura nos apasiona. Por eso hoy queremos empezar a efectuar unos videos recomendando libros como el que traemos hoy, que es La Magia de Ronda Werner. Es importante saber que esta es una trilogía que está desarrollada desde El Secreto, El Poder y Ahora La Magia. Este autor ha tenido grandes libros y son bestsellers. Dentro de este, El de la Magia, nos invita a hacer una reflexión sobre el mundo que podemos descubrir y la felicidad que trae en este descubrimiento esta existencia. A veces estamos inconclusos, nos encontramos ante las adversidades, nos preguntamos cuál es el propósito de nuestras vidas. La revelación de este gran misterio se encuentra contemplada en esta trilogía. Hoy, desde que empezamos el ciclo de la vida, podemos ver que nuestra vida va cambiando y se va adaptando a las transformaciones. Pero detrás de esto existe una poderosa magia, el poder de la gratitud. La llave a la abundancia. Esa gratitud que nos permite agradecer a todo el que hace parte de nuestra vida. Una frase muy célebre de este libro es, a quien quiera que tenga gratitud se le dará más y tendrá abundancia. Y a quien quiera se le dará, que no tenga, incluso tenga, será arrebatado. En el Corán también encontramos una frase que Dios proclamó. Si eres agradecido, te daré más, pero si eres desagradecido, en verdad el castigo será severo. La ley universal para poder encontrar esa plenitud es la gratitud. Cada vez que tenemos situaciones apremiantes en nuestra vida, como la en la que nos encontramos, en donde empezamos a valorar cada cosa, cada momento que tenemos. Es importante saber que no existe una fórmula mágica, pero que sí existe un ritmo de vida y una forma de vida que podemos encontrar con la lectura. La lectura de un buen libro puede transformar nuestra vida, podemos alcanzar nuestros sueños, porque las bendiciones pueden llegar si visualizas eso que deseas hacer. Ser feliz es muy fácil, aunque en muchas ocasiones los problemas nos agobien, pero si siempre tenemos una mentalidad positiva, podemos lograr que esa magia de la gratitud vuelva a nosotros. Esa ley de atracción que nos hace sentir que somos importantes para él, para ella y sobre todo para el creador. Estar agradecidos y tener la plenitud de agradecer a los demás por compartir con nosotros es una bendición. Tus bendiciones son mis bendiciones. Agradecer es importante. La piedra mágica que trae este libro, las relaciones mágicas, la salud mágica, es la manera de encontrar la plenitud. Y por ende, esta viene por añadidura. Tener libertad económica. Esta libertad económica y este dinero mágico se une a esta ley de atracción rompiendo la negatividad. Ser negativo no te conduce a nada. Por el contrario, ser negativo te excluye del poder de la atracción y de la magia que esta autora nos trae en este libro. Pensamientos positivos nos generan una salud mental idónea para poder atraer a nosotros esa plenitud financiera. Recuerda que la superación a la negatividad es un componente básico para poder mejorar nuestra vida. Visualiza tu proyecto de vida. Enfócate. No pierdas tiempo. Porque alcanzar esa meta es muy fácil si vamos de la mano del creador y de la mano de la magia que nos trae compartir con nuestros seres queridos y dejar huella con ellos. Tan relevante como tener un hogar pleno. Una familia que nos nos acompaña en todo el proceso y que sobre todo en estos momentos nos brinde salud. Te invito a poder escribir este cheque mágico que permite alcanzar tus sueños. Te invito a por medio de la lectura transformar tu vida con una lista de chequeo que permita a diario programar tu día. No dejes pasar el tiempo. Las huellas que dejamos en la vida son eternas. No dejes de caminar. No dejes de amar y amar y amar. Amar al prójimo y amarte a ti es relevante porque todo el que da con amor recibe con amor. Este libro es importante porque nos da, nos brinda herramientas de camino al éxito. Nos da formas de triunfar. Nos brinda esa localización de tus pensamientos y de tus proyectos para alcanzarlos. No te rindas. La magia sí existe cuando la gratitud y la plenitud de todo lo que haces está enfocada. No es esa magia de que todo va a parecer de la nada. Es una magia que va a hacer que todo sea posible. Dios nos da las herramientas. Solo tienes que idear. Ideas transformadoras transforman vidas y tú estás llamado a hacerlo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo puedo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué esperas para apasionarte por la lectura? Un buen libro te puede transformar tu vida. Los hay digitales, los hay en audio video, en todas las plataformas. Recuerda suscribirte a mi canal porque asesores especializados te permite dar contenido de valor. También estamos en Facebook y en Instagram. Síguenos y déjanos tus comentarios en la caja de comentarios. Bendiciones. El poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación.